Quiero dedicar esta canción a una mujer que tanto quiero A una mujer que quizás yo aún no nacía, pero ella ya me amaba Para ti madre mía, con todo cariño, y para todas las madrecitas del mundo Tú que luchaste por mi vida, tú que me hiciste ver la luz Tú te desvelabas madrugadas, noches y tras noches de dolor Hoy tu cabellera está blanqueando, años que luchaste junto a mí Son tantos caminos recorridos, eres tú mi madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para ti Madre yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas madre mía, que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte, todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti Mi Dios, si te llevas a mi madre, vivir más no quisiera Prefiero partir primero, aunque sé también que sufre Lo que más Señor te pido, que nos tengas siempre juntos Porque ella es la estrella, bella madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo, a mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido, que te guarde un sitio para ti Madre yo si en algo te he ofendido, pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía, que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas madre mía, que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte, todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha, esta mi canción que es para ti Nunca te me vayas madre mía, que si te me vas también lo haré Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Mamá, mamá, un bello sueño tu vai a Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi Iba en formación, con la mochila y mosquetón Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol Como un amigo tras de mí Mamá, mamá, un bello sueño tu va a ir Mamá, 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 que solo a ti te contaré Y vamos los dos, en un gran barco de vapor El que yo era capitán hacia el país de la ilusión Mamá, 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 que bello sueño tuve ayer Mis sueños infantiles empiezan a esfumar Y ya voy comprendiendo la vida de verdad Tengo tiempo, mucho tiempo Mamá, mamá, un triste sueño tu va a ir Mamá, mamá, pues te voy a envenecer Quiero olvidar Aquel soldado y el vapor Ya nunca más te dejaré y que Dios guarde siempre igual A la mejor de las mamás Mamá, 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 un niño siempre quiero ser Voy a quedarme junto a ti Y que me vuelves tu mamá Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón Le pinto una sonrisa con un te quiero y una canción Le pinto una sonrisa con un te quiero y una canción Mamá, si llego a viejo que no me falte tu resplandor Mamá, si llego a viejo que no me falte tu resplandor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Cuando mamá me arrulla no me da miedo la oscuridad Cuando mamá me arrulla no me da miedo la oscuridad Es como un tibio ángel que entre sus brazos me da la paz Es como un tibio ángel que entre sus brazos me da la paz Mamá, si llego a viejo que no me falte tu resplandor Mamá, si llego a viejo que no me falte tu resplandor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Mamá, si llego a viejo que no me falte tu resplandor Mamá, si llego a viejo que no me falte tu resplandor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Querida amiga Tu bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida Por una caricia querida amiga No me hagas preguntas nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida Ese punto de llegada es el punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te dejo y nunca te he dicho te quiero Madre Y nunca te he dicho te quiero Tiempo Tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida Querida amiga Cambiaría lo que tengo por estar solo un momento a tu lado en este día Por una palabra querida amiga Madre Mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida Porque tu vida fue mi vida ese punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te dejo y nunca te he dicho te quiero Madre 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 Algo se me fue contigo Madre Madre algo se me fue prendido Madre Madre En las alas de tu alma Madre 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 Hoy en tu último suspiro Madre Madre Esa eterna madrugada Madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo mío te acompaña, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mis sonores